¡Buenas! ¿Qué tal compañeros? Bueno, aquí como veis que estamos medio en penumbra ya, penumbra, que se está apagando la luz Lo que digo, acabando de trabajar ahora aquí, haciendo los pájaros, arreglándolos por siempre, cada día Y ahora lo que voy haciendo cada día, cada día, lo que voy intentando es ir separándolos ya, clasificándolos Ir viendo para los de concurso y los que hay para salir y tal, para acceder, para concursos, para reproductores, etc. Ahora hemos empezado por los josos aquí, ya tenemos aquí unos cuantos ya Está un poquito ahí por encima que lo veáis Así los ponemos individuales, vamos observando, algunos hay dos, bueno, ya los veis Mirad, mirad, mirad por aquí Hay algunos ya que se tienen que llevar con unos amigos Y otros que me quedan por ahí para acabar de, alguno por ahí me falta de poner y tal Este fin de semana, ¿qué tenemos que hacer? Pues lo que voy a hacer es ya quitar estos de aquí Que hay algún reproductor por ahí Y los otros que tengo por aquí en las voladeras Ya los he quitado de allí De las grandes ¿Qué vamos a hacer? Vamos a empezar ya también a hacerlo aquí Dividiendo, dividiendo y poniendo de aquí Cosa importante que hacemos de diferenciar estos con los alas blancas Estos ya están al piste ¿Por qué están al piste? Para los concursos pues los vamos a dejar al piste Ellos rápidamente se acostumbran Y ni se vienen abajo, ni nada de eso Ya los dejamos al piste solo Ya hasta los concursos O los que se vayan a ceder Los alas blancas Pues vamos a hacer diferente Los alas blancas lo que seguimos con el pienso con pigmento Veremos separándonos aquí Pienso con pigmento Cosa importante Aquí por ejemplo Esto todavía no me ha dado tiempo, ¿ves? Siempre ponen un palito ahí al agua para que le eban Para que, bueno, para que se apoye ahí No se enganche aquí en la reja para beber ¿Qué es lo ideal? ¿Qué es lo que voy a hacer de aquí? Ya veréis que ya subiré un vídeo el fin de semana Con los celos alas blancas aquí puestos Para como Una manera muy bien para que no se estropeen Lo que digo Para que no se estropeen Coman Beban Pero no tengan que bajar Bajen lo menos posible a la rejilla Aquí Ya veis que tienen que bajar a comer De momento lo he hecho así Al igual que sean más de concursos También lo haré con los cosas ¿Vale? Lo que pasa es que No me da tiempo De momento lo he dejado así Pero bueno Como otro año Ya lo habéis visto en otros años Que lo he hecho La cuestión es poner Una bizcochera aquí arriba Y el agua ahí La bizcochera beben Y comen Beben y comen Y Y no tienen que bajar abajo Que es lo que les interesa Pues bueno Os dejo que vamos a seguir un poquito aquí Antes que se apague la luz Haciendo aquí un poquito Despadena Y nada Espero que os iba a ayudar el vídeo Y os digo Mirad Como es que por ahí Tengo que clasificar todavía Que alguno está todavía acabando de pigmentar Pues ya os digo Estas son algunas hembras productoras Que las meteremos en la otra voladera Y empezaremos ya A meterlos aquí Todos individuales Todos a la blanca Para que no se estropeen Para que no se estropeen Para que no se estropeen Lo que queremos Lo que queremos Lo que queremos Lo que queremos Ya sabéis Pues nada Os dejo ya el vídeo Que se va a apagar la luz Hasta luego compañeros ¡Suscríbete al canal!